¿Qué le dijo a la ministra Toá cuando llamó para coordinar la entrevista de Monsalve con el fiscal? El motivo del llamado lo recalcó el presidente de los medios del diputado fue simplemente para gestionar la presencia de don Manuel Monsalve en el lugar. ¿El fiscal Almendari sabía que usted iba a llamar a la ministra Toá? Fue una forma que operó el equipo investigador con el Ministerio Público. Y la estrategia en ese momento, o sea, por resultado funcionó. Fue parte del interrogatorio que debió enfrentar el director de la PDI en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Nuevo Caracara, donde la autoridad policial debió dar explicaciones por el rol de la institución en el marco del caso Monsalve. Quiero preguntarle primero al señor director general de la PDI si en el caso SQM llamó a algún investigado o imputado para avisarle que lo esperaba la PDI en su domicilio. Si en el caso Penta lo hizo, si en el caso Fundaciones... No era director general, no tengo conocimiento y tampoco se me requirió alguna participación en ella. El cómo se ejecutan las actuaciones policiales no tiene ninguna rigidez. Las investigaciones policiales son dinámicas por definición. El rol de la policía de investigaciones ha estado en entredicho, luego que se revelara que el director Eduardo Serna llamara a la ministra del Interior, Carolina Toá, para informarle de las diligencias que se realizaban tras esta denuncia de violación. Hablé en la sesión, así que creo que ahora contesté todo en la sesión. Este tipo de preguntas y la forma en que se realizó fue reclamado debidamente porque a mi juicio está absolutamente fuera del marco normativo. Él me dice que de buena fe habló con la ministra Toá. Nadie puede asegurar que eso no implicó que se hayan borrado algunas pruebas y por lo tanto son cosas que el fiscal Almendari espero yo que las saque a colación. Fuertes son los cuestionamientos de la oposición al rol del director de la PDI. Cuestionamientos que se suman a las acciones de la ministra del Interior, Carolina Toá. Esto por las distintas versiones respecto a cuando efectivamente se enteró la moneda de esta denuncia de violación. Hemos ido descubriendo que cada día se conocen nuevos antecedentes que revelan que la ministra Toá parece que sabía bastante más de lo que dijo saber. Por lo pronto no se descarta el uso de ninguna de estas herramientas, incluida la acusación constitucional. Necesita un sustento jurídico y unidad de la oposición. Entonces esto último ya lo tenemos y es por eso que todos los caminos están abiertos. La oposición abre la puerta a una nueva acusación constitucional contra la ministra Toá. Una idea que no agrada en el oficialismo. De hecho, el caso Monsalve fue uno de los que marcó la agenda en el conclave oficialista desarrollado la noche de este miércoles en el Palacio de Cerro Castillo. Mucho oportunismo, mucho aprovechamiento político de un caso que es grave, que es sensible y con el cual no se puede jugar a la batalla electoral de la cuña fácil o del ataque fácil. La moneda llama a dejar el oportunismo político en una semana donde tres de sus autoridades han prestado declaración ante el fiscal Javier Armendariz a cargo de las dirigencias. La última fue justamente la titular de Interior, Carolina Toá. Todo esto debiera tomar la vía judicial como corresponde y ojalá tener una pronta investigación. Aquí hay un gobierno que lo que busca es colaborar con la investigación. El gobierno y la ministra son los primeros interesados en que esto avance, la investigación que se aclare. Un caso en completo desarrollo con múltiples aristas y que en la última jornada tuvo la salida de los cuatro escoltas del ex secretario Monsalve, quienes fueron removidos de sus funciones en la moneda.